Música, teatro, cine, radio, telenovelas, fue donde nos demostró su talento sobresaliente. Originaria de Argentina, se desarrolló en México y fue un ícono del cine de oro. Recordada por su talento de canto y actuación y su carisma inigualable. Disfrutemos sus películas. Bello Recuerdo, Arrullo de Dios, Canta Mi Corazón, Nunca es Tarde para Amar, Te Sigo Esperando. Aniversario Luctuoso, Libertad La Marque, Miércoles 12 de Diciembre. ¡Gracias!